Ahora la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 71, 78, 81, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, con las facultades que me confieren los artículos 71 en su fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General, expongo a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa de decreto que reforma los artículos 59, 71, 78, 81, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de las siguientes consideraciones. Los cambios políticos en nuestro país experimentados durante las últimas tres décadas han sido posibles gracias a la decidida participación de la sociedad y de los principales actores políticos del país. de 1977 a 1996, los cambios constitucionales, perdón, en materia electoral tuvieron el cometido de abrir paso a paso al régimen político que daba cabida a la pluralidad y a la competencia, el sufragio libre y efectivo bajo la bandera que enarbolan las oposiciones que permitió que nuestro país recorriera un largo camino, pero seguro, hacia la democracia. El tránsito de un régimen político esencialmente autoritario a uno de carácter democrático, con un proceso gradual donde los disensos y los consensos han sido consustanciales al proceso de reforma. Como se puede observar, las sucesivas reformas electorales trajeron como consecuencia cambios en el régimen político y fueron detonantes al mismo tiempo para generar una cultura democrática y ciudadana aún inacabada. El presente proyecto de decreto tiene como objetivo plantear tres grandes reformas constitucionales que involucra a dos de los poderes del Estado, cuyos contenidos modifican sustancialmente la relación entre ellos, pero con el firme propósito de volverlos más eficaces y copartícipes de la gobernabilidad democrática de los nuevos tiempos políticos. Que las elecciones presidenciales del año 2000 y 2006 nos han arrojado una clara lectura de una nueva relación de las fuerzas políticas y sociales en nuestro país. Ya no es gobernable con la voluntad de una de las solas fuerzas políticas y la del presidente y que los gobiernos divididos ya asentaron sus causas en México plural. Por lo que me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto de reforma de los artículos 59, 71, 78, 81, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modifica y adiciona algunas de las fracciones y párrafos de los antes mencionados. Al artículo 59, los senadores propietarios o los suplentes que hubiesen estado en ejercicio podrán ser reelectos para un segundo periodo consecutivo. Los diputados propietarios o los suplentes que hubiesen estado en ejercicio podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos. El artículo 71, la fracción 3 en el segundo párrafo, también acerca de toda iniciativa que deberá presentarse en tiempo y forma que determine la ley con todos sus apartados y con todo lo señalado que aparece en su totalidad en la Gaceta. Asimismo, el artículo 78 en su fracción tercera sobre las observaciones a los proyectos de ley o decretos que envía el Ejecutivo. El artículo 81 que se referirá a la mayoría absoluta. El artículo 116 en su fracción primera en el segundo apartado sobre la elección de los gobernadores. El inciso 2, párrafo segundo de los diputados propietarios y suplentes. En el segundo párrafo de la elección de gobernadores. El artículo 122 en la doble vuelta y según lo establece esta Constitución y en los términos que disponga la legislación correspondiente, así como del transitorio y único del presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En virtud del tiempo y lo corto aparece impreso en la Gaceta Parlamentaria y también solicito que dé íntegramente el texto que ha sido integrado y entregado en tiempo y forma para que se integre en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente.